Hay gente adentro, por favor, apúrense. Magui, ¿qué pasó? No sé, empezó a sonir humo. No puede ser, como en mi sueño. No puede ser. Abuelo. Quiero buscar a la abuela. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién está? ¿Quién está allá dentro? Hay una y ambas. ¿O qué? Ahí fueron. Tenés que salir de acá. Chándanos. Tranquilita. Fire yo te atento. Salud, chándola. Tranquilo, no, no. Tranquila, tranquilo. Ayuda, tranquilo. Ayuda, tranquila. Gracias.